Huevo estrellado de Pascua o huevos de chocolate para regalar en esta temporada son algunos de los ejemplos que incluye la aplicación Kiwi Limón, una práctica app que propone deliciosas recetas de cocina para estas fechas. La aplicación incluye vídeos con los que poder seguir paso a paso las recetas. Además, el usuario puede dejar sus comentarios e indicar el nivel de dificultad de la receta que haya escogido. Está diseñada tanto para niños como para adultos, reúne recetas muy creativas e incluye listas con los ingredientes que se necesitan para elaborarlas. La aplicación no solo se centra en recetas, sino que también propone ideas de decoración, desde cómo adornar y pintar un huevo de Pascua hasta cómo hacer un centro de mesa. La aplicación es totalmente gratuita y se puede descargar tanto en iOS como en Android. ¡Suscríbete al canal!